muchacha llamada Milagros. Es una telenovela venezolana realizada por la cadena Benevisión en el año de 1973, original de la escritora cubana Delia Fiallo. Fue protagonizada por Rebeca González, José Bardina y José Luis Rodríguez El Puma, contando con la participación antagónica de Ibonatas. Benevisión quiso repetir la pareja protagónica de su telenovela anterior peregrina, superando el éxito con esta nueva producción. Esta telenovela cuenta la historia de Juan Miguel Saldívar, un psiquiatra de mucho prestigio que se dedica a rehabilitar jóvenes rebeldes y delincuentes. La labor que realiza lo ayuda a mitigar los problemas en su matrimonio con su esposa Viviana y también a olvidar una violación que cometió estando borracho durante su juventud. El destino hace que una de sus pacientes sea precisamente esa muchacha a la que él violó. Sin embargo, la joven de nombre Milagros no recuerda su rostro. Para rehabilitarla, el doctor la lleva a vivir con el juez Clemente Ruiz, que es muy estricto. La presencia de Milagros en la casa disgusta a la esposa del juez, Cecilia, y a la hija de ambos, Mónica. Ya con la telenovela Con tres meses al aire, Delia Fiello se detuvo en el tema musical Mi amigo el Puma, que el cantautor argentino Sandro escribiese para sí mismo y usó siempre como rúbrica en cada presentación. Fiello decidió poner el mote de El Puma al personaje Omar Contreras, un hombre enigmático y misterioso. Contrató a José Luis Rodríguez para interpretarlo. En ese entonces, las telenovelas venezolanas se difundían con éxito en diversos países del mundo. Radio Caracas Televisión realizó una adaptación de esta telenovela titulada Mi Amada Beatriz, que fue producida en el año de 1987 y protagonizada por Catherine Flop y Miguel Alcántara. Años más tarde, la cadena mexicana Televisa realizó entre el 2008 y 2009 una nueva versión de esta telenovela titulada Cuidado con el Ángel, protagonizada por Maite Perroni y William Levy. Coméntanos y dinos qué telenovela te gustaría recordar en nuestro canal. También suscríbete. Gracias y hasta la próxima.